¿Qué tal? Buenas tardes, señorita. ¿Escuchas, sí, no? Bien, el día de hoy tenemos lo que tendría que ser cómo trabajar con las capas, ¿no es así? Utilizando una imagen en 3D, ¿no? Vamos a ver. ¿Ya? Bien, a ver. Bien, habíamos abierto acá, en la clase anterior, habíamos abierto el Photoshop. Y debemos recordar nosotros que podemos trabajar nosotros con lo que vendría a ser la línea de herramienta mover, ¿no es así? Y activar lo que vendría a ser los cheques de selección automática, de selección automática, y mostrar contratos de transformación. ¿Está bien? Listo. Bien. Vamos a activar, vamos a bajar una imagen, ¿ya? Ya, de acá. A ver, voy a darle rostros, ¿ya? Y vamos a dar unos rostros para poder trabajar en esta, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, a ver, un rostro un poquito, a ver, quizás, este, completo e incompleto. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ir a ver, vamos a ver, ya, a ver, a esta señalita, ¿ya? A esta señalita de acá, ya, lo vamos a tomar, estamos viendo que la imagen es de 1200 x 564, ya, ojo, de 1200 x 564, ¿ya? bien, listo. Le vamos a dar clic derecho, le damos copiar imagen. A ver, recordando la explicación de la clase anterior, no se olvide usted que lo que me aparezca en la parte de acá abajo, ¿sí? 1200, porque 1264, vendría a ser el tamaño de la imagen. Quiere decir que esta imagen es grande, ¿sí? Es grande, ¿sí? Recordemos que una pantalla tiene 1024. ¿Qué tal? No olvidemos que este de aquí es una imagen grande, ¿no? Ya, yo lo voy a copiar, copiar imagen, ¿ya? Y vamos a abrir el Photoshop, ¿ya? Vamos a abrir el Photoshop, ¿ya? Y vamos a darle nosotros nuevo. Al darle nuevo, vamos a darnos cuenta que el Photoshop te trabaja con las imágenes ya, este, con la dimensión de la imagen que tú has seleccionado. Por ejemplo, no me cuento que si yo le doy nuevo, solito me pone 1200 x 1264. Es decir, ¿la dimensión de quién? De la imagen que hemos, este, que hemos, este, eh, seleccionado, ¿no? Entonces, 72 no olvidemos siempre, por favor, acuérdense bien ustedes, ¿no? Que 72 vamos a dejar solamente para imágenes en web, ¿no? Podemos darle 150 o 300, pero eso va a ser si queremos sacar fotografías en calidad foto, ¿no? O imágenes de alta resolución, ¿no? Pero nosotros no queremos alta resolución, queremos una resolución que se pueda manejar en la nube, o sea, en la web, ¿no? O en los archivos digitales que vamos a tener. Entonces, esta imagen la vamos a preparar para trabajarlo en la PC. Entonces, 72, ¿no? Recordemos que el RGB es el modo de trabajo de color en modo de transparencia, ¿sí? Ese modo de transparencia significa que puedo darle yo una transparencia a esta imagen. Si yo le doy modo semi, eso significa que va a soportar mayor cantidad de colores y va a este, no vas, no, el CMYK no soporta transparencia, ¿ya? No va a poder transformar imágenes en transparencia, ¿ya? Listo, muy bien, le damos OK, muy bien, y automáticamente me ha creado mi imagen. Ahí le voy a dar Control-V y voy a tener yo la imagen así de la señorita, ¿sí? Bien, a ver, esta imagen de la señorita, vamos a trabajarlo, a ver acá, ¿ya? Yo le voy a dar una selección, Control-Más, Control-Más, ¿no? Voy a darle una selección, ¿con qué? Con la herramienta Selección Rápida, ¿está bien? Listo, Selección Rápida, ¿ya? Recordemos que para utilizar la Selección Rápida tiene que estar en mi teclado desactivado la tecla mayúscula, ¿ya? Ojo, la tecla mayúscula, ¿ya? Muy bien, a ver, con la tecla Barra Espaciadora voy a mover la imagen hacia abajo y voy a seguir seleccionando la imagen, ¿ya? Con la Barra Espaciadora voy a seguir seleccionando la imagen, ¿ya? Muy bien, hacemos la imagen, seleccionamos la imagen, muy bien, acá, este lado de acá voy a seleccionar, muy bien, ya tengo ya toda la, el roche, doña, ¿sí? Muy bien, acá noto, por ejemplo, un poquito, que está un poquito el cabello, quizás un poquito con el fondo de color, ¿no? Voy a presionar la tecla AL del lado izquierdo, mi mouse se va a poner como una especie de negativo, ¿bien? Mi mouse, yo presiono AL y se pone negativo, eso significa que voy a deseleccionar, ya no va a permitir seleccionar, ¿no? Si le ponen más, yo hago selección, ¿ven? Ya, selecciono, ¿no? Si le pongo AL del lado izquierdo, se pone menos, entonces yo voy a deseleccionar, ¿ya? ¿Esto para qué me sirve? Más que nada me sirve para hacer la selección de las partes donde yo no quiero que se vea, ¿no? Mira, voy a ir por el borde de toda la imagen y voy a darme cuenta que sí, está bien, está bien, acá está un poquito más, miren, suelto, entonces voy a seleccionar un poquito más, ¿no? Seguimos acá, muy bien, acá notamos ya, muy bien, y luego vamos a ir al otro lado, y acá me doy cuenta que está bien, acá quizás un poquito, ¿no? Con el fondo, lo voy a quitar yo, ¿con qué? La tecla AL, ¿sí? La tecla AL, voy a decir que es selección, ¿no? A ver, a ver, muy bien, acá también con la tecla lo voy a deseleccionar, porque veo que hay un poquito de puntos azul, azul, ¿no? De fondo, ¿no? Yo no quiero coger ese punto azul, ¿no? Esta parte de aquí yo lo puedo seleccionar de repente quizás cabello con cabello, si fuera más delgadito la imagen, no olvidemos que podemos nosotros trabajar con el lienzo, con el lienzo o con el pincel más fino, ¿y cómo yo hago con el pincel más fino? No olvidemos que tenemos en la parte de arriba nuestro pincel, ¿no? A ver, ¿dónde está nuestro pincel? Vamos a ver, nuestro pincel está en la parte de arriba, en la parte de acá arriba, ¿no? En la parte de arriba, ¿sí? Aquí está nuestro pincel, y yo acá le voy a dar un clic, ¿en qué tamaño ahorita? Es del número 21, ¿no? Si yo quisiera tomar de repente algo más finito, acá en mi imagen, quisiera tomar algo más finito, ¿sí? Entonces mi pincel tendría que bajarlo yo al número 1, ¿no? Al número 1 más pequeño, ¿sí? Lo puedo mover de esta parte de acá o simplemente le puedo dar el número que yo desea, ¿sí? Bien, entonces eso es algo muy importante, ¿no? Bien, seguimos, a ver, yo ya tengo ya la imagen seleccionada, ¿sí? Ya está ahí, ¿no es así? Ahí tengo la selección de las señoritas, ¿no? A ver, vamos a imaginar que yo quisiera deseleccionar. Si yo quiero deseleccionar la imagen, voy a presionar la tecla Control-D, ¿ya? Control-D lo que hace es deseleccionar, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Estoy dando Control-Z para poder, este, trabajar con lo que debería ser lo que es, lo que he hecho, ¿no? Control-Z significa revertir, ¿no? Bien, si yo de repente yo no quiero tomar a la señorita, yo quiero tomar de repente el fondo, yo puedo invertir la selección. ¿Cómo yo invierto la selección? Con Control-Chip y la letra I de Irene, ¿ya? O E-D-Man. Control-Chip y E-D-Man, ¿no? Me voy a dar cuenta que la selección ha cambiado, ¿no? O sea, yo no estoy tomando a la señorita, sino que estoy tomando el fondo. ¿Se nota? Bien. Entonces, con el hecho, Control-Chip y así. Control-I y chip, ¿no es así? A ver, ¿de qué tecla estoy hablando? Estoy hablando del teclado, pues, así. Este control de acá, este control de acá, la tecla mayúscula y la tecla I, ¿no es así? Los tres puntos y los presiono, Control-Chip y la letra I, ¿no es así? Y lo que se va a hacer es una deselección, ¿no? Invierto como también revierto, ¿no es así? Entonces, ya sabemos, ¿no? A ver, acá un poquito menos también le doy. Miren, un poquito menos le doy acá. Muy bien. Un poquito menos, muy bien. Acá también un poquito menos, porque no quiero que salga el color celeste, ¿no? El color celeste, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Y me voy a ir a dónde? Me voy a ir a perfeccionar borrado. No se olviden siempre utilizar perfeccionar borrado. La perfeccionar borrado me sirve más que nada... Miren, acá por ejemplo notamos el color, el color celeste, ¿ven? Miren, el color celeste que está muy notorio. Está muy notorio, ¿no? Está muy notorio, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es sacar una imagen perfecta. Miren, el color celeste se nota por ahí, ¿no es así? Entonces, yo tengo que hacer que eso se desaparezca, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer eso? Suavizado. Suavizado es para que el corte sea un poquito más tenis. Miren las puntas que tiene. Miren las puntas que tiene. A ver, miren, lo voy a dar. A ver, para que usted lo pueda notar. Ya, muy bien, miren. Ajá. Miren las puntas, cómo está seleccionada. Yo lo voy a dar suavizado. Tres, ¿ya? Y automáticamente las puntitas se me han deseleccionado, ¿no? ¿Se nota? Vamos a ver, ¿ah? Ven, miren. Ahí está en cero. Está tosco, ¿no? Está tosco la selección. En cambio, yo le voy a dar tres o cinco, ¿no? O tres o cinco. Entonces, se me perfecciona, se me redondea, en otras palabras, las puntitas que he seleccionado. Ya no va a salir tosco, ¿no? Como si fuera una tijera que le ha cortado un niño. Muy bien. Calar lo voy a dejar ahí nomás. Conténtame lo voy a dejar ahí, ¿ya? El calado significa que qué tanto de profundidad quiero yo, miren. Yo le voy a dar, por ejemplo, 2.5, 3.5, qué sé yo. Yo le voy a dar uno nada más, uno, ¿ya? Y el desplazamiento del borde, este es más importante. Este desplazamiento del borde me va a ayudar a mí. Si yo quiero, de la selección que he hecho yo, de la selección que he hecho yo, si yo quiero cortar hacia la parte del fondo o hacia la parte de la imagen. A ver, miren, para que ustedes me puedan entender. Voy yo a aumentarle, ¿ya? Y miren, se ha aumentado el corte, ¿no? Más celeste hay. ¿Qué quiere decir? Que se ha corrido la selección hacia la mano, ¿no? Hacia la parte exterior, ¿no? En cambio, si yo le doy menos, en 0, menos 25, ¿no? Como que se borran los puntos celestes, ¿no? Entonces, todo va a depender de usted cómo quiera el corte, ¿no? Por ejemplo, yo voy a menos 100, y ya se apareció todos los cortes, ¿no? Entonces, acá noto, por ejemplo, que aquí hay un poquito de selección, un poquito de tener. Entonces, yo lo puedo dar, cancelar, cancelar, y voy a darle así la selección más precisa, ¿no? Por ejemplo, acá voy a darle una selección un poquito más precisa, con la tecla Alt, Alt, poquito menos, poquito menos, poquito menos, poquito menos, poquito menos, ¿no? ¿Para qué? Para que la selección sea más perfecta, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, a ver, a ver. Muy bien, muy bien, ahí también, un poquito menos, un poquito menos ahí, muy bien. Acá no mucho, un poquito más, muy bien. Muy bien, ahí vamos a ir por acá. Acá también la selección está muy bien, un poquito menos por acá, un poquito menos por acá, un poquito menos, porque hay un poquito de celeste, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa selección bien a la perfección, ¿ya? A la perfección, ¿ya? Muy bien, entonces, este, vamos a darle nosotros la selección, como debe ser, ¿no? Bien, bueno, una vez que hayamos dado la selección, no olvidemos hacer perfeccionar borrado, ¿sí? El perfeccionar borrado ya, nosotros ya sabemos muy bien para qué nos sirve el resto de imagen, ¿no? Mira ahí, vamos a darle nuevamente, suavizado, ya que es tres nada más, o cuatro, así, calar un poquito, le voy a dar uno, ¿no? Uno punto dos, uno, ya, uno, muy bien. Y esto lo voy a dar hacia adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que se borre el celeste, ¿no? Bueno, voy a darle un poquito más, porque se note, ajá, ¿viste? Se desapareció todo, ¿no? Todo va a depender de usted, como lo quiera, hacia uno, ¿no? Bueno, ahí sale un calado perfecto. Una calada perfecta, va a decir, ok, así, y me da cuenta cómo se ha seleccionado, ¿no? Bien, le doy control J, Control J, así, y voy a yo a tener ya la capa fórmula, ¿sí? A ver, vamos a ver, perfecto, ¿no? Ajá, ¿no? Pero acá me sale como una especie de cachito, ajá, bueno, vamos a ver cómo la podemos corregir, a ver, a ver, ajá, vamos a bajarle un poquito acá, para que no haga cachitos, un poquito menos cachito, un poquito menos cachito, un poquito más, un poquito más cachito, 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 que sea disimulado, ¿no? Porque no sea, no se ve cachito, ¿no? Muy bien, ahí estamos ahí, muy bien, control J, y vamos a ver, a ver, ¿qué te salió? ¿No? Sí, algo, ¿no? Sí, algo, acá todavía podemos darle un poquito más de perfección, ¿no? Un poquito más de perfección, ¿no? Un poquito más de perfección, ¿no? ¿No? Queda también este, algo, algo mágico, ¿no? Esta selección también la puedo trabajar con los otros tres más, miren, por ejemplo, a ver, yo no deseo utilizar esto de acá, yo deseo utilizar de repente lazo, herramienta lazo, esta herramienta lazo, lo que va a hacer es seleccionar, ¿no es así? La parte de, que yo deseo, ¿no? A ver, por ejemplo, me refiero a que yo le voy a dar, desde el punto, no es así, miren, miren, quiero que vean esto, así, ¿qué cosa deseo de seleccionar, no? Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, lo voy a engranar más, ¿ya? Voy a seleccionar ahí, y voy a darle yo, donde se encuentra el mouse, ¿ah? Voy a presionar, es decir, el punto de inicio, ¿qué cosa quiero de seleccionar? Con la tecla Alt, voy a darle negativo, y voy a decirle, yo no quiero esta parte de aquí que aparece, ¿sí? Entonces, ahí, junto, suelto el clip, y se selecciona, ¿no es así? Entonces, son varias maneras para poder hacer la selección, ¿ya? Ojo, ya muy bien, a ver, ahí le damos Ctrl J, otra vez, y voy a ver que esta se ve, y bueno, te voy a poner así que ya está un poquito perfecto, ¿no es así? Eso yo lo puedo jugar de acuerdo a su, a su obliga de usted, ¿no? Eso es con la herramienta LAS, ¿no es así? La herramienta LAS, ¿no es esa mano alzada? Si yo quiero algo rectangular, le puedo dar, con la zona normal, ¿sí? Con la zona normal, ¿sí? Ya muy bien, entonces, ya depende de usted, ¿sí? Muy bien, entonces, seguimos, a ver. Muy bien, ajá. Muy bien, ¿no? Ctrl J, y vamos a ver que la imagen ya está presente, ¿sí? ¿Ven? Listo, muy bien, ya tenemos la imagen ahí, señorita. Le damos, eh, chau fondo, y ya tenemos la imagen así de la señorita, ¿sí? Esa sería como una imagen. A ver, vamos a hacer nosotros ahora otra imagen. A ver, otra imagen. Vamos a tomar otra imagen acá. Ya no vamos a tomar, este, la parte de, eh... De una señorita, vamos a poner un caballero, ¿no? Un caballero, eh, un caballero, a ver, un caballero, un caballero, un caballero, un caballero. Rápidamente vamos a tomar un caballero, a ver, a ver, un caballero. Ya, a ver, acá, este caballero de acá. Muy bien. A este caballero, miren, sí. Miren, a este caballero de acá. Nóminé. Le vamos a dar, eh, es de 538 por 538. De hecho, mi derecho, le doy copiar imagen. Muy bien. Le voy a abrir Photoshop. Le voy a dar el archivo. Bueno, puedo darle Control-V, ¿no? Le puedo dar Control-V, ¿no? Si le doy Control-V, me aparece la imagen en otra capa, ¿no? Automáticamente me da cuenta que aparece en otra capa, ¿sí? Muy bien. Esta capa de acá, eh, yo lo voy a trabajar. Control-Más, es decir, Control-Más, Control-Más. Igual que la chica. También solamente quiero tomar al chico, el fondo, ¿sí? Entonces, a este chico yo lo voy a seleccionar. Muy bien. Seleccionar. Y voy a tomar la capa del caballero. Vamos así, caballero. Vamos así. Lo selecciono rapidito. Así, lo selecciono rapidito. Así. Ponerlo con todo. Vamos a seleccionar todo. Todo. Muy bien, muy bien. Todo. Todo. Muy bien. Todo. Muy bien, todo. Acá me doy cuenta que hay una selección muy grande. Entonces, voy a darle la tecla al menos y voy a deseleccionar. Así. Seleccionar, ¿no? Acá lo doy más. Y eso es un otro, ¿no? Muy bien. Menos. Muy bien. Acá veo el arete. Miren el arete. El arete, por ejemplo, es algo un poquito delicado, ¿no? Miren, voy a ponerle aquí el arete. Sí. El arete está un poquito... Mi pincel es demasiado grande. Entonces, como pincel es demasiado grande, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que achicar mi pincel. ¿Sí? Ya la he achicado al número uno. Quiere decir que voy a seleccionar su arete de a poquito. ¿Sí? De a poquito, ¿no? Con la tecla al voy a deseleccionar. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Ahí le seleccionamos, ¿sí? Si lo quiero con mayor sustitución, le voy a dar control más, control más, control más, control más. Control más, control más, control más. Ya hay que dar cuenta del arete. Miren cómo está el arete, ¿no? El arete tiene sus pinceles, ¿sí? Sus píxeles, ¿no? Yo voy a darle ahí, pues, así, la selección que yo quiera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el arete pueda ser seleccionado con mayor precisión. Ya notamos ahí que el color plomo y blanco es el arete, ¿no? Entonces, el color amarillo ya es parte del, parte del, ¿sí? Parte de la, parte del fondo, ¿sí? Bien. A ver, le doy control menos, control menos. Ya tengo la selección. Control más, control más. Y ahí tengo la selección, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ajá, muy bien. Control menos, control menos. Y ya tengo la selección. A ver, voy a irme ahora a la parte de, del cabello de la parte de arriba. Miren, la parte de arriba. Ya en la parte de, del cabello de arriba, voy a también seleccionar. ¿Aló? Al, sí, aló, dígame. Bien, tía, ¿cómo estás tú? Ah, ya. Bien, seguimos. Ah, estoy en clase virtual. Listo, muy bien, muy bien. Entonces, seguimos acá. Seguimos acá. Ya. Ah, en virtual. Muy bien, seguimos ahí. Seguimos con la selección. Sí. Seguimos con la selección. Ya. Y deseleccionamos la parte de, de la selección. ¿Sí? Muy bien. De la parte de la selección, ¿no? Bien, bien. Ya tenemos ahí. No olvidemos que podemos nosotros deseleccionar lo que nosotros queramos, que vemos algún punto amarillo o un fondo. ¿Sí? No olvidemos eso. ¿Ya? Muy bien. A ver, a ver, acá. Acá también voy a deseleccionar. Esta parte de acá voy a deseleccionar. Sí, voy a deseleccionar, deseleccionar. Muy bien. Ajá. Muy bien. Muy bien. Ajá. Seguimos ahí. Muy bien. Ahí seguimos seleccionando. Deseleccionando. Porque yo estoy dándole con la tecla A. A ver, a ver. A ver, tened mucho cuidado ahí, ¿ya? No vamos a bajarle la, 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 la mocha a la pechetada. Así va a ser terrible, ¿sí, no? A ver, le vamos a dar con mucho cuidado, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos? Muy bien. Y me queda otro, ¿qué? Sigue pasando. Y la tecla A me va a deseleccionar. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros ya la imagen seleccionada. Le damos ahora a Control-J. No. Control-J todavía no. ¿Por qué? Porque tengo que darle perfeccionar borrado. Acá, ¿no? Acá no, por ejemplo, algunas imperfecciones. Que falta seleccionar. A ver, vamos a darle acá a Control-Más. Ah, algo me falta seleccionar acá. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver, voy a seleccionar. A ver. A ver. A ver. Me voy a darle 20. ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Bien. Ahora, me voy a darle suavizado. 3. Jalar. 1. Y le vamos a dar un poquito hacia la izquierda, ¿no? Siempre es la izquierda, ¿no? ¿Para qué? Para que se borre la parte de la selección, ¿no? Ya. Muy bien. Muy bien. Tenemos ahí. OK. Y le doy Control-J. ¿Sí? Al darle Control-J, ya tendría la imagen, dice, sí, perfeccionada. A ver, vamos a ver qué tal se dio. Perfecto. ¿Sí? Ya salió ahí al muchachón. ¿Sí? Al muchachón, ¿no? A ver, entonces, voy a revertirlo esto de acá. Para darme cuenta de ver qué cosa más podría hacer acá. A ver, vamos a ver. Acá le doy cuenta que está bien corte. Acá está bien corte. Acá un poquito que se me ve un poquito chueco, ¿no? Un poquito chueco se me ve, ¿no? Vamos a darle un toque un poquito más presentable, ¿ya? Un poquito más presentable, ¿ya? A ver, acá un poquito más también. Uy, no tanto. Muy bien. Acá también, acá también, acá también. ¿Ya? Muy bien. Le damos, por ejemplo, un alborrado. ¿Sí? No olvidemos. Suavizado. Ya se ven para qué sirve. ¿Sí? Calar también. Uno. Y el control esté perdón. No nos queda bien. Ok. Control-J. Ya tenemos la imagen. Cortada. Perfecto. Entonces, estas imágenes de acá las vamos a eliminar. El fondo también las vamos a eliminar. Las vamos a eliminar. ¿Ya? Entonces, eliminamos esto de acá. Ya. Listo. Entonces, ya tenemos nosotros las dos imágenes. Pero acá hay un detalle. Esta imagen, por ejemplo, tiene un fondo o tiene unas letras, ¿no? Que no quiero que aparezcan, ¿no? Entonces, esta letra de acá la podemos nosotros eliminarla, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo la podemos eliminar? Muy fácil, ¿no? Hemos aprendido anteriormente lo que vendría a ser pincel corrector o clonación. Vamos a ver, tampón clonación. El tampón clonación vamos a tomar un poquito más pequeño. ¿Sí? Y vamos a elegir el punto de inicio. Vamos a elegir. Ajá. Tengo que estar en la capa de la línea. ¿Sí? Muy bien. Y voy a tomar la corrección. ¿Ya? Ya la corrección. ¿Ya? Otra vez. Muy bien. Ahí. Ajá. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Seguimos, seguimos. Muy bien. Seguimos ahí. Seguimos ahí. Si alguien tiene una pregunta, ¿verdad? No se preocupen. Muy bien. Seguimos ahí. Seguimos ahí. Hacemos la retocada de la corrección de esa fotografía, ¿no? Lo estamos arreglando, ¿no? Lo estamos arreglando, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver. Para aquellos que no saben qué estamos haciendo. A ver. Tenemos acá, a ver, vamos a revertirlo. ¿Ya? Vamos a revertirlo todo. Ya vamos a revertir todo. Revertir todo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos la capa de esta imagen. Lo voy a duplicar para que usted pueda ver. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Está bien? Listo. A esta capa de acá lo vamos a clonar, ¿no? Lo vamos a clonar. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a clonar. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, bien, bien, bien. Se está clonando, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos haciendo la clonación, es decir, de esa capa que nos está estorbando. ¿Sí? Bueno, acá también podemos hacer la clonación, ¿no? La clonación, ¿no? ¿Para qué? Para borrar ese molestoso, esa molestosa, ¿sí? Acá hay un detalle. Miren, 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 miren. Quiero que se ve en este de acá. Miren, quiero que se ve en este de acá. Lo que yo voy a hacer yo es tomar un pedazo de esta parte de aquí, ¿ya? Y lo voy a clonar aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a darle un punto de inicio, voy a darle un punto de inicio, pum, y le voy a dar, ¿sí? Una continuación, ¿no? Ah, me quedan 10 minutos. Muy bien, a ver, a ver. Así, miren, miren, miren. Y estoy viendo que se está arreglando, ¿sí? Otra vez, un pedazo más acá. Voy a darle aquí, así, ahí. Suficiente. Y ahora esta parte de aquí, le voy a dar un clip. Un clip ahí. Y voy a clonarla también, esta parte de acá, ¿sí? Listo. Tengo mucho cuidado, ¿sí? Muy bien. Y ahora esta parte de aquí, ¿qué hago? Miren, voy a tomar un pedazo de cuello. Y voy a duplicarlo, ¿no? Voy a duplicarlo, ¿no? A ver, a ver. Un pedazo de este cuello, ¿sí? Un pedazo de este cuello. A ver, ¿por qué me sale eso de ahí? Es porque hay una raya y mi pincel es demasiado grande. Entonces, el pincel lo voy a achicar un poquito, ¿sí? El pincel lo voy a achicar, ¿no? Muy bien, le voy a dar acá un clip. Y voy a arreglar esa parte del pincel. Muy bien. A ver, acá. Listo, ¿no? Sí. Es con paciencia, ¿no? No, no tenemos que tocarlo, ¿sí? Tenemos que hacerlo con paciencia, ¿no? Muy bien. Esta parte del cuello, miren, el cuello también lo voy a copiar acá. Y lo voy a sacar una copia por la parte de acá, ¿sí? Por la parte de ahí, ¿sí? Y sacamos el herramienta nuevamente de acá. Y nuevamente clonar, ¿sí? Nuevamente clonar, ¿sí? Y así vamos comenzando a arreglar el cuello de la, no de la persona, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Muy bien. Seguimos clonando. Seguimos clonando. Seguimos clonando. Seguimos clonando. Con pacientes, ¿sí? Con mucha paciencia. No podemos nosotros alocarnos, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Sí, con mucho cuidado, ¿sí? A ver, a ver ahí. Con mucho cuidado. Muy bien. Mucho cuidado, ¿sí? A ver, tengo que salir mal. Un plazo de aquí. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Y vamos a estar clonando, es decir, la parte que queramos nosotros que aparezcan, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿No? Un poquito de paciencia, amigos, ¿no, amigos? Muy bien. Bueno, acá parece que tuviera un pullover, ¿no? Pullover parece que tuviera, ¿no? Vamos a continuar ese pullover. A ver, vamos a ver ese pullover. Me parece que hay un pullover. ¿Sí? A ver, vamos a ver acá. ¿Sí? Un pullover. A ver, ¿cómo va a darle? A ver, un pullover. Ahí. Seguimos. A ver. Bueno, entonces, este... ¿Qué más sigue? A ver, ¿cómo es? Ya, esta parte también tenemos que clonarlo. ¿Y así? Bueno, pero en esta parte de acá vamos a clonar la parte que más se asemeje a la parte de la... de lo que queremos copiar, ¿no? Porque no podemos clonar a cualquier sitio. ¿No? Este, por ejemplo, me está pidiendo... ¿No? 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 Está avanzando. ¿Sí? Es así. Un poquito de paciencia nada más. Y nos sale lo que queda, ¿no? Un poquito de paciencia. No, no es que usted... De copiar por copiar, no es... ¿Ya? ¿Ya? Ahí. Y notamos ya que ya tenemos una copia más precisa, ¿no? Una copia más precisa, ¿no? A ver, seguimos con la... En la continuación. Este cuello, por ejemplo, ¿no? Miren, este cuello, por ejemplo. Este cuello de acá. Notamos que... Vamos a tomar acá una continuación. Y vamos a seguir... Acá, ¿no? A ver, una continuación de acá. Y seguimos con la... Continuación del cuello, ¿no? ¿Sí? Una continuación del cuello, ¿no? ¿Sí? Entonces... Cuestión de acomodarse nada más. Cuestión de acomodarse, ¿no? A ver, vamos a ver qué tal se ve. Ajá, ¿ven? Entonces, al chico como que le estamos arreglando ya... El rostro, ¿no es así? El rostro y el cuerpo, ¿no es así? Esto acá también... No hay otra forma que hacerlo manualmente. Poquito por poquito, ¿ya? Ojo, ¿ya? Poquito por poquito, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros estamos ya retocando esta imagen. Por ejemplo, queremos retirar esta imagen min. Tenemos que tomar de los retazos del cuerpo, ¿no es así? No nos queda otro. Esto, por ejemplo, acá, miren. A ver, vamos a ver bien la imagen. A ver. Notamos que este es un cuello. Es un cuello que tenemos que arreglarlo, ¿no? Tenemos que arreglarlo, ¿no? Bueno. Entonces, este... Tomamos la imagen. Otra forma de poderlo, de repente, hacerlo más rápido, quizás, ¿no? Es quizás, si usted no quiere hacer ese trabajo, si usted no quiere hacerte ese trabajo, bueno, simplemente le vamos a sacar del cuadro, ¿no? Le vamos a sacar del cuadro, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que esta imagen acá lo vamos a bajar, ¿no es así? Lo bajamos, le vamos a bajar. Y chao. Es una forma rápida, ¿no? Para poder retirar, ¿no? Si usted de repente para retirar un poquito más, este... Del cuadro, ¿no? Un poquito más del cuadro, ¿no? Lo retiramos de ahí. Obviamente que va a ser un poquito más que la chica, ¿no? Y listo. Le damos un... Un aplicar, ¿no es así? Bien. Un aplicar, ¿no es así? Otra forma que podemos hacer también es tomar el cuerpo de otra persona y clonar el rostro. Eso en la próxima clase lo vamos a hacer ya. Clonar personas y tratar de hacer una imagen, ¿no es así? Bien. Pero nosotros hemos intentado arreglarlo, ¿no es así? Nos hemos intentado arreglarlo. Y ya lo hemos estado haciendo, ¿no? Este lado de acá ya nos salió. Faltería este lado de acá que nos va a faltar tiempo. Ya nos faltó solamente unos tres minutitos. Muy bien. Entonces yo lo voy a dejar ahí. Muy bien. Lo mismo que hemos hecho nosotros con la parte de la imagen 3 de anterior. Ahora le vamos a poner, por ejemplo, un fondo. Un fondo. A ver, ¿qué vamos a ponerle? Vamos a ponerle un fondo. ¿Vale, chicos? Un fondo, ¿ya? Lo voy a poner acá. Fondo, ¿ya? Fondo, ¿ya? Muy bien. ¿Ya? Fondo, ¿ya? Muy bien. Un fondo, muy bien. Fondo, ¿qué sería? Un fondo paisaje, ¿no? Un fondo paisaje, por ejemplo. Un fondo paisaje. Tiene que ser algo real, ¿no? Bueno, vamos a tomar este paisaje de plantas, ¿sí? Plantas de plantas. Le doy derecho. Copiar imagen. Le doy a Photoshop. Le doy Control-V. Y ya apareció esta imagen, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, justamente, da la gracia de la que es un buen tamaño. Le doy a aceptar. No olvidemos que nosotros podemos, nosotros, mover esta capa hacia la parte de abajo, ¿no? ¿Sí? Y nosotros ya notamos, ¿sí? Que mi imagen, ¿sí? Tiene un fondo bien acá, ¿sí? Miren. Entonces, da la apariencia que como si hubiera sido tomado, ¿sí? Un paisaje real, ¿sí? Uf. ¿No? ¿Se nota? Bien. Excelente, ¿sí? Entonces, bien. Entonces, eso sería, pues, ¿no? La parte más que me ha interesado que usted aprendiera, ¿no? Miren. Recordemos la imagen como era anterior. Miren. Como era anterior. ¿No? A ver, esta imagen, pues, es, ¿no? Un poquito más retocada, ¿sí? Bien. Entonces, yo lo voy a retirar, esta imagen acá. Esa imagen ya no va a utilizar. Lo sacamos, ¿sí? No olvidemos que podemos ponerle nombres a las imágenes, ¿no? Las imágenes las podemos poner. Bueno, acá vamos a ponerle varón. Ya. El de acá le voy a poner chica. El de acá le voy a poner fondo, ¿no? Fondo, ¿sí? Bien. Eso me ayuda bastante a mí, ¿para qué? Para poder realizar, ¿sí? Las imágenes, ¿no? Bien. Excelente. Ya. Ahora, para que se vean bien estas imágenes bien bonitas, miren. Yo he tomado las imágenes, ¿sí? Usted puede hacerlo con cualquier persona. Voy a tomar la imagen del caballero. Le voy a dar en imagen. Le voy a dar color automático. Se dan cuenta, se ha mejorado el color. A ver, vamos a verlo más cerca, para que usted lo pueda notar, ¿no? Miren. Ahí, miren. Esta imagen está muy pintado, un poquito que no parece un color real. Entonces, le voy a dar imagen. Color automático. Entonces, ya se puso como un color normal, ¿no? Luego, le voy a dar tono automático. Lo mismo voy a hacer con la imagen de la señorita. Para eso, lo voy a seleccionar. Ya se volvió la chica. Le voy a dar imagen. Color automático. Imagen. Tono automático, ¿no? Lo mismo voy a hacer con la imagen de fondo. Le doy un clic. Ya se volvió el fondo. Imagen. Color automático. Imagen. Tono automático. Entonces, yo me voy a dar cuenta acá, miren, que ahora sí se parece a una imagen real, ¿no? Si de repente, por A o B, usted quisiera arreglar el rostro de repente, aplicando algún filtro, no se olviden que hemos usado filtros, ¿no? ¿Sí? Filtro para darle, por ejemplo, enfocar, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera, nosotros le vamos a dar nosotros estos efectos, no es así, de contraste, ¿no? Ya tenemos las imágenes ya. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, de esta manera, terminamos con la clase que vendría a ser un retoque de imagen 3D, es así, con fondo que le hemos bajado de interno. No se olviden los tamaños de las imágenes que nos aparece siempre en la parte de abajo, ¿no? Sugiero que sea superior a 500, ¿ya? Superior a 500 píxeles. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, nos quedamos ahí hasta una nueva oportunidad, ¿ya? Preguntas por WhatsApp. Chao. 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 Chao.